Lo hermoso del Evangelio, lo bonito del Evangelio, ¿no? Que nos pone firmes. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Jesucristo comienza a predicar a la edad de 30 años. Comienza a predicar y ya vimos que más o menos, digamos como al año 1 de su predicación, a lo mejor fue cuando dijo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia a uno de los apóstoles. Desde ese tiempo, desde ese tiempo para acá, el representante de la iglesia católica es Pedro. Todos los papas, hay una, en la historia hay una cadenita, un eslabón que no se ha interrumpido. El papá, el primer representante de la iglesia fue Pedro. Después de Pedro, siguió Lino, después de Lino, siguió Cleto y así, hasta nuestro tiempo, hasta el papá actual. No hay ninguna interrupción. Y eso está en la historia, no es algo que yo diga. A eso se ven las esciclopedias. Jesús dice, a ver, lista de los papas que en el país se ven. ¿Hasta en el internet? Hasta en el internet, sí. Entonces, ¿dónde está eso que está en la iglesia de Cristo? Está bien claro ahí, pero la gente no estudia. Y entonces, se deja enredar por las sectas. Ese es el detalle. Se deja enredar, lo enredan, hacen oración, y cantos, todo, alabanza, todo, así, ya. Está bien, está bien, está bien, pero ¿qué está mal? Porque no es la iglesia que Cristo fundó, otra iglesia. Entonces, eso es lo malo, ¿no? Pero, pues, las razones, no, pues, aquí, este, sentimos a Dios, y cantamos a Dios, y todo eso. Yo pienso que Dios se puede sentir donde quiera. Es que, ya estoy hablando. Claro, diciendo un grupo de personas, como dicen que, este, se siente mal, se siente mal. Ahorita le voy a, qué bueno que me dijo eso. Es muy importante aclarar eso, sí. O sea que, donde quiera se puede sentir Dios, ok, vamos a aclarar eso. ¿Pero para orarle o para...? Le voy a explicar, mi hermano. Eso, eso de sentir, la palabra sentir, de sentir, 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 en cierto modo está bien, y en cierto modo no. Tiene su lugar, todo eso. Tiene su porqué y todo. Uno de los ejemplos es este. Dios quiere que nosotros creamos en Él sin ver, sin sentir. O sea, porque Él es más allá del sentimiento. Él está más allá del sentimiento. No se, no tiene que sujetarse Dios, no sujeta a Dios al sentimiento. No, 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 ni a la iglesia. Él está más allá. Ok. ¿Por qué decimos esto? Porque uno puede sentir la presencia de Dios que no es. Ajá. Puede ser el chamocuá. Si usted está allá lavando mucho al sol, y ay, gloria y Dios, aleluya y paz. ¿Y esa es la iglesia que Cristo fundó? No. Pero se siente. Ajá. Pues puede sentirse, pero puede ser que no es que Dios, ahí no puede estar Dios. Porque no es la iglesia que Cristo fundó. Ay, pero es que lloran y cantan. Pues sí. Y hasta hay milagros. También puede haber milagros porque la Biblia dice claramente que van a hacer milagros los padres profetas. Entonces, por eso, cuando dice usted sentir, hay que tener cuidado con eso. Ajá. No quiere decir por eso que sí se tenga que sentir, pues puede sentirse, claro, ¿no? Y qué bueno que se siente. Pero ¿en qué parte se siente? Hay una comida cuando le da un orazo a Dios. Por ejemplo, mire, uno dice esto, ¿no? Se siente, bueno, que en qué lugar lo está sintiendo. Porque si lo está sintiendo en una iglesia que no es la católica, pues entonces, ¿quién sabe qué será? Entonces, Dios, no, vale. No, no, yo digo, pues yo digo, hay veces que mi hijo más chico trae mamuto, ¿no? Ajá. Y yo siempre, pues sí, me siento, Dios mío, por favor, ayúdalo. Y ando orando y pidiéndole, presiéndole la Biblia, la Biblia, el Padre Nuestro. Y usted sí, ya se siente que... Ajá, y le siento que sí me escuchan. Sí, pues claro, ya sí, bien, bien. Y es bonito sentirlo. Pero hay que discernir las cosas. Sí, sí, que se... Ahí no hay problema. El problema está... Yo he ido en otros templos o en otros templos y no lo he sentido, aunque yo vea que las demás gentes lo sienten. Pues qué bueno que no lo has sentido. Yo no lo siento. Ajá, te lo juro, yo no lo he sentido, yo no lo he sentido. Sí, a la... Y yo veo y... Si las personas... Si las personas sienten, pues allá se van a quedar. Ajá, ajá. Entonces... Yo no he sentido nada. Hasta que no quise uno discernir las cosas, pues piensa... Pedí, le dije ese día que estuvimos ahí, que el padre oró con nosotros y... Sí. Digo, ¿sabes qué? Pero antes de que orara con nosotros, este... Como cantábamos, está ahí su hija. Ajá. No sé, sentí un... Un escalofío así, de un vómito así que voy a recorrer por todo mi cuerpo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo nunca había sentido ver eso. Sí, ¿sabes qué? Así me tocó Dios. Sí, así es. Es que el estudio se manifiesta. Sí, el un retiro así me tocó Dios. Digo, yo pienso que no ocupo a uno, para que lo tienta uno, tiene que ir a un retiro, para conocer a uno, para que yo esté tiendo. Eh, mire, le voy a decir que lo que hay que hacer es buscarlo. ¿Dónde? Buscarlo, escucharlo y congregarse en la iglesia que él fundó. Y con la princesa. Miren, ahorita le voy a decir qué tenemos que hacer. El grupo de personas no traería. Miren, la Biblia le va a responder en Mateo 28, 19, 20. Le va a contestar Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Ahí, como ahorita me está dando eso, le voy a dar un... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para que nosotros, Mateo 28, 19, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. El 19 al 20. Como está diciendo que algo así como... ¿Qué es necesario hacer para estar experimentando la presencia de Dios? Algo así, ¿no? Sí, algo así lo recanté. ¿Por qué me dijo que no hay necesidad de ir a retiros para experimentar la presencia de Dios? No, porque me dijo que ella en un retiro así sintió que ella la tocó Dios. Sí, sí, sí. Y yo me empecé a pensar, ¿no es necesario ir a un retiro para que Dios me pueda atentar, no? Pero es que sí hay necesidad. Sí. Sí, porque tenemos... Esta es la iglesia que Cristo fundó. Entonces, ¿para qué fundó la iglesia de Cristo? Para manifestarse en ella. Para eso lo fundó. Entonces, sí, mientras más usted vaya a retiros, vaya a retiros, se va a atentar más de la presencia de Dios. Y eso lo dice aquí, Mateo 28, 20, dice así, miren. Fíjense cómo dice, esto nos da la respuesta aquí, dice así, dice, Jesús les dijo a sus apóstoles, dice aquí, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vaya, le dijo a sus discípulos, a su apóstol, ya cuando él se fue, cuando iba a irse ya, estaba despidiendo de ellos, dice, ya les dijo, y ahí no iba a volver, hasta que venga hasta el fin de los tiempos. Le dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esa es la misión que tienen los discípulos. Y esa es la misión que nosotros también tenemos. Vayan, ya que aprende uno, tiene que enseñar a otros. Entonces dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, que aprendan de mí, que escuchen lo que yo dije, que hagan lo que yo dije. Así es, entonces, ese es el mandante. Entonces, cuando uno va a un retiro, ¿qué va uno a oír? Lo que dijo Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? Oración. ¿Y qué va a pasar? Se va a manifestar el Espíritu de Dios en nosotros, porque está en la iglesia. ¿Y por la unión de la gente también? ¿Cuenta mucho? Porque en hacer las oraciones. Bueno, es que hay de diferente modo. Usted tiene una manifestación en su casa, cuando hace oración, si ya me la dijo. Pero cuando nos reunimos en la iglesia, hay otra manifestación de Dios. Pero está en el sentimiento de Dios. Sí, así es. Y cuando va a usted a un retiro, hay otra manifestación de Dios. Esa que más, más poderosa. No podemos decir así, porque usted puede recibir una fuerza poderosa en su casa, en su oración, cuando está haciendo con Dios. O sea, aquí lo importante que quiero aclararle, le quiero aclarar esto, que no puede uno decir, no tengo necesidad de ir al retiro. No, si es necesario ir, porque ahí se va a manifestar Dios. Es que no entendía que entre más gente haya, yo pienso que es más fuerte el poder de la presencia del Señor. Bueno, yo digo esto mismo, que donde quiera que esté uno, se puede manifestar Dios. Claro que en esas partes a veces van personas que tienen el don. Porque por ejemplo, el padre tiene el don, hace oración por las personas. No todos los padres tienen eso. Cada padre tiene su don. Así, su modo de hacerlo, ¿no? Entonces, también hay personas así como yo, porque yo aquí estoy compartiendo esto que Dios me ha puesto. Que otras personas no quieren. Pues si yo no tengo, yo no tengo que compartir. Cada quien tiene eso. Entonces, a veces en esos encuentros van personas que tienen el don. Tienen el don y a veces... No me había pensado, no me había pensado pensar en eso. Entonces, eso es lo que él, por eso, que puede uno, por eso que hay que ir a los retiros para eso, ¿no? Pero en su casa de uno también se entrega una oración fuerte y también se mantiene Dios ahí. Cuando viene uno al templo, a misa también. Si viene uno con devoción y todo, también. Por eso, cuando yo anuncio las misas de sanación, yo digo, así. Todas las misas son de sanación, pero en esta misa, es una misa en la que se le da mucho énfasis a la sanación. Porque todas las misas son de sanación. Ahí está Dios. Se manifiesta. Bueno, vamos a volvernos otra vez para atrás, ¿no? Entonces, Jesucristo comenzó a predicar en la edad de... 30 años. Bien. Y cuando andaba predicando, Jesús empezó a decir esto. Y vamos a entrar aquí a lo que es la comunión, a lo que es la orquía consagrada, a lo que es el pan de vida. Y vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a... Y no tengo agua, no tengo agua. Y eso pensé, y que a lo mejor tiene sed. Bueno, no eso, sino pensé, a lo mejor tiene hambre o algo. Bueno, porque a veces uno viene de carrera también. Juan 6, 26. Vamos a ver. Juan 6, 26. Juan. No, esa no es la punta porque está... Ahí, nomás es porque no estaban acá. Juan 6, 26. Dice así. Vamos a empezar a ver cómo Jesús, cuando andaba Jesucristo predicando, les empezó a hablar que les iba a dar el pan. Que les iba a dar un pan Jesús. Aquí dice así. En verdad, les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los siglos, sino porque han comido para hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se los va... este se los daba el hijo del hombre. Él ha sido marcado con el sello del padre. Bueno, aquí Jesús ya les comienza a hablar de que les va a dar un pan. ¿Qué digo? Que les va a dar un pan. Cuando andan los apóstoles con él, los discípulos, le está hablando que les va a dar un pan. ¿Qué dice aquí? No trabajen... Que no trabajen por el pan que pasa. O sea, la comida física. No. Trabajen por un alimento que da vida eterna y que yo se los voy a dar, dice Jesús. Entonces, ya comienza la ley aquí. Y les va hablando del futuro. No dice que ya les va a dar. Está hablando del futuro que les va a dar ese pan. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios está en que crean en aquel que Dios ha enviado. O sea, crean en mí. Entonces, fíjense que ya les está hablando de que les va a dar un pan. Sí. Vamos a continuar. Entonces, cuando Jesucristo, cuando Cristo, ya que les habló de eso, del pan, de vida, le sigue aclarando más cosas. Este sí, si quieren oírlo ahí porque no lo puse acá en la lección, es Juan 6.46. Ese lo puso, ¿verdad? Sí. Ese sí lo puso. Juan 6.46. ¿Por qué ese no lo puse acá? Juan 6.46. Dice Jesús, Juan 6.46, hasta... Dice, ¿hasta dónde? Hasta el cincuenta y siete. Ah, no, hasta el cincuenta y ocho. Fíjense lo que dice, ¿eh? Le sigue hablando Jesús del pan. Dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el manán del desierto, pero vieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. ¿De hambre, verdad? No. Aquí no está hablando, está hablando del pan del cielo. Oh. No del pan físico. No, no. Está hablando, dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el manán del desierto y murieron. ¿Qué quiere decir murieron? Es decir, que no tenían vida. Claro. Le voy a explicar, le voy a explicar esto. Fíjense. Cuando, ¿se acuerdan de la historia de Adán y Eva, no? Sí. Ok. Cuando Adán y Eva comieron el fruto podrido. Prohibido. Dios les dijo, si comen de él se van a morir. Sin remedio. Cuando lo comieron se murieron. ¿Cómo está eso? ¿Cómo dice que ahí andaban vivos todavía? Ah, es que no se trata de eso. Se trata de una muerte que es separación de Dios. Porque solamente Dios tiene vida. Eterno. Solamente. Fuera de Dios no hay vida. Entonces, cuando ellos les obedecieron, se salieron. ¿Ya tuvieron vergüenza también? Se salieron de la presencia de Dios, se retiraron de su presencia y por lo tanto están muertos. Se empezaron a atapar. Están muertos. Están en vida, pero están muertos porque no tienen la vida de Dios. Y también le dio algo de castigo que iba a proteger. ¿Cómo tener? Sus hijos con dolor y muchas cosas. ¿Por qué? Porque van a conocer el mal. Por eso. Por eso. Por eso. Por el hijo de Dios. Si comen van a conocer el mal. Bueno, comieron, van a conocer el mal. Entonces. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es esto, ¿no? Que aquí está diciendo. Sus antepasados comieron el maná del desierto y murieron. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Se murieron. ¿Qué pasó? Que ya no. Cuando la gente se muere, no se va con Dios. Porque están muertos. Esto pasó antes. Ahora no. Ahora la gente que se muere se va con Dios. Porque ya vino Cristo. Ya abrió el cielo. Estaba cerrado. Cuando Cristo viene y resucita, se arrencian. Entonces ya la gente que se muere, ya no se va al hogar de los muertos. Que es el infierno. Ahí al hogar de los muertos iban todos. Aunque se hubieran portado bien. Todos iban ahí. Cuando viene Cristo y muere, va y saca a hijos que se portaron bien. Y los que no se quedaron ahí para siempre. Entonces. Eso no me va a importar. Entonces por ejemplo. Adán y Eva fue y los sacó a hijos. Los llevó. Pues. ¿Por qué? Porque después ellos se arrepintieron. Trataron de vivir el camino de Dios. Va. Pues va por ahí. Se murió. Cuando resucita Cristo. Va al lugar de los muertos. Los sacan. Se los lleva. Entonces. Pero aquí cuando Cristo dice así. Cuando Cristo dice. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el mando del desierto. Y murieron. O sea. Yo. Dice Jesús. Yo soy el pan que así les va a dar vida. Entonces cuando nosotros comemos el pan. Ya tenemos vida eterna. Entonces es importante. Usted come el pan de Jesús porque lo dice. El que come el cuerpo y vive de vida eterna. O sea. Comemos el pan de vida. ¿Cómo? También. Pues usted se está moviendo también. También. Pues es lo mismo. O sea. El cuerpo y la sangre de Cristo. Porque a veces el padre nos da las dos. Las dos cosas. El pan y el bien. Pero nada más tomando uno. No hay problema. Pero yo. Yo nunca he tomado así. Pero lo voy a tomar. Pero lo voy a tomar. Así es. Entonces. Es la promesa de Cristo. ¿Ok? Por ejemplo. Yo en la mañana recibía a Cristo en la comunión. Ok. Yo sé que anda conmigo. Y estoy con él. Porque en otra parte de la Biblia dice así también. El que come mi cuerpo y vive de sangre. Permanece en mí y yo en él. Ay que linda. A ver. Ahora. Lo sienta o no lo sienta. Ajá. Esa es cosa de fe. Ajá. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no son con sentimiento. Pueden tener sentimiento o no. Son con fe. Son con fe. Dios anda conmigo. ¿Porque lo estoy sintiendo? No. Porque él dijo. Porque tengo fe. Porque él dijo. No porque yo diga. Él dijo que si yo comía. Él va a estar conmigo. Pero me siento bien madre. Y me siento. Pero él está conmigo. Aunque yo me sienta como me siento. Sí. Yo escucho esas palabras y me dan. Sí. Siéntame como me sienta. Él está conmigo. ¿Por qué? Porque yo recibí su cuerpo y su sangre. Bueno. Entonces. Por eso. Es muy bonito esto. Entenderlo bien. Para saber qué vamos a recibir. Vamos a recibir a Cristo en su cuerpo. Tú dices. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron en el desierto y murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. ¿Por qué? Porque. Anteriormente el pan ese que cayó del cielo, del cielo allá, ¿no? El maná. ¿No se acuerda de eso? No. Sí. Ok. Es un pan que Dios mandó para que se mandó vida. Pero es la comida que no daba vida eterna. Esa no. El pan que daba vida eterna es Jesús. Por eso dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron en el desierto y se murieron. Eso no. Yo soy el pan que va a dar vida eterna. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. ¿Piens? Entonces come uno el cuerpo y tiene una vida eterna ya. Con una aclaración. Con una aclaración. Si uno se vuelve uno a alejar de Dios, otra vez se muere. Porque la muerte es alejarse de Dios. Una persona que por ejemplo recibe a Cristo en la comunión y todo eso. Y te aleja de Dios. Y comete pecados graves. Otra vez se volvió a separar de Dios. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Que pone a los sacerdotes. Para que nos absuelvan de nuestros pecados. Va uno y se confiesa. Sí, sí. A la basura se va todo. Eso. Y ya nos reconciliamos con Dios y volvemos a corroborar otra vez. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no es tan fácil. La vida de Dios es una lucha. Por eso yo digo que qué bueno que usted se decidió con firmeza a seguir el camino de Dios. Sí, sí. Y que tomó la decisión de hacerlo. Así es como... Muy bien. Eso es algo muy bonito, ¿eh? Ok. Este, a la hora que se canse me avisa. Para cortarlo. A la hora que se canse me avisa, ¿eh? Sí. Para dejarle aquí y después continuamos. Ok. ¿Estamos bien? ¿Ahorita vamos bien todavía? Sí. Sí, está. ¿Continuó? Sí. Ok. Bueno. Entonces, pues, ya entendimos que Jesucristo nos va a dar a que separe. Oye, si los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos este a comer carne? Y Jesús les dijo, en verdad, les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no vuelven su sangre, no tienen vida en ustedes. Porque los judíos estaban en contra de Cristo. No le creían. No le creían lo que podía ser mal. No le creían lo que él decía. Y lo que hacía también. También. Las dos cosas. Cuando creían, dice, ¿cómo nos va a dar carne? No, eso no es cierto. Está mal. Y cuando dice, yo veo pescado o qué, ¿y pan? No. Se está refiriendo al pan que él se va a dar por nosotros, que es lo que se va a recibir en la primera comunidad. O sea, se la hostia. Así es. Ok. La hostia, no quiere decir que tenga que ser forzosamente hostia. Es que se hace así porque es lo mejor. Para no, este, se presta mejor así. La hostia puede ser cuadrada, no cuadrada, es como sea. Un pan, virote, lo que sea. ¿Verdad? Entonces, pero la cosa está que ahí está Cristo. Cuando el Padre consaga, las hostias se convierten de pan al cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. No porque el Padre lo diga, no, porque lo dijo Cristo. Sí, sí, yo lo sé. Dijo, hagan esto en memoria mía. Bueno, entonces, los judíos no creían en Jesús. Entonces Jesús les vuelve a repetir, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne es de mi sangre, permanece en mí y yo en él. No brinca tanto. Entonces, ¿a quién va a recibir en la comunión? A Cristo. A Cristo va a recibir. Muy bien. Vamos a ver ya, a pasarnos, cuando ya Cristo da esa orden, ese mandato, que lo que tiene que hacerse, está en el local, entonces no apunte, porque si ya está aquí en la loción. Aquí no se abre la ventanilla. ¿Cómo? No se abre la ventanilla. Sí, sí, se va a ponerle por acá. Bueno, se necesita mucha fuerza. No está en el 22, acá no está en el 22. Ok, vamos a continuar. Entonces, aquí dice así. Ya cuando Jesucristo ya se va a despedir, ya cuando se va a ir, ya cuando le va a llegar la hora de que se ha crucificado, ya sabía, ya sabía él, que iba a llegar a su hora. Dice aquí, llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. Dice, llegada la hora, ¿cuál hora? Ya se iba a ir de aquí. Ya les había dicho que le iba a dar su cuerpo. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecernos. Porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús aceptó, Jesús aceptando una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repartanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del frotón de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó un pan y dando gracias lo repartió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Es importante, este es mi cuerpo. Hay que poner atención que dice, ¿por qué? Le digo porque los que no son católicos dicen así, no, no es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Pero aquí Cristo dice claramente, este es mi cuerpo. No dice que sea un símbolo. Tiene lo que siempre, cuando encuentran a esas personas, dice ahí mi cuerpo, fíjese bien, no dice símbolo. ¿Por qué ellos dicen eso? Es un símbolo, porque Él sí los engaña. Sí, sí. Van. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto. Hagan esto. Está ordenando que hagan eso, porque el día se va. El día se va a ir. Ya lo van a crucificar, lo van a tomar preso y se va a ir. Entonces, estoy diciendo, hagan esto. Hagan esto. Lo mismo lo hizo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza, la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está dando el mandato de que se haga eso. ¿Qué es? Es la santa, es lo que se hace en la misa. Es la misa. La misa tiene varios nombres. Se le dice misa, se le dice cena del Señor, se le dice eucaristía también, y también se le dice fracción del pan. No, 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 no tengo que existir. Eso no tengo que existir. Entonces, se tiene varios nombres. Misa, fracción del pan, cena del Señor. O sea que cuando usted viene a misa, puede decir usted, ¿a dónde vas? Voy a la cena del Señor. ¿A dónde vas? Voy a la fracción del pan. ¿Sí? ¿A dónde vas? Voy a la eucaristía. Cuatro cosas. Entonces, así es. ¿Le puedo contar? ¿O le dice quién está? No, aquí está. Aquí tiene. Entonces, este... ¿Eso me lo haces aprendiendo? No, no hay necesidad. Nomás con que sepa, Cristo va a recibirlo a usted. Eso es lo importante. Lo importante aquí no es tanto aprender muchas cosas, aunque tiene su importancia. Pero lo importante es que usted va a recibir a Cristo en la comunión. ¿De eso se trata? Sí. El cuerpo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Que va a entrar en usted. Por eso se llama comunión, porque va a unirse con Jesús. Entonces, pues, yo creo que esto lo dijo el año 33. Porque Cristo murió el año 33. Creo que el año 33 fue cuando se celebró la primera misa. ¿Quién celebró la primera misa? Jesús. 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 Se celebró la primera misa. Y dio la orden que se hiciera eso. ¿Bien? Ok. Después, los apóstoles siguieron celebrando la Santa Misa. Como dice aquí, en la lección que le voy a dejar, lo siguieron haciendo. Bueno, vamos a ver aquí. 1 Corintios 11, 29. No, eso no. Porque aquí está la lección. Yo pienso que con eso tiene ya. ¿No tiene alguna duda? No. No. ¿No? No. ¿Cuándo nació Cristo? ¿Cuándo? ¿En qué año nació Cristo? En el 1, ¿no? En el año 1. Ajá. ¿Cuándo celebró la primera misa? Cuando tenía 30 años. ¿No? No. Cuando se estaba despidiendo. Cuando se estaba despidiendo. Cuando les dijo, hagan esto. Ah, antes de que lo... Antes de que lo publicaran. Ajá. Sí, sí. Entonces, el año 33, Jesucristo... ¿Quién celebró la primera misa? Jesucristo. ¿En qué año? El año 33. No. Y dio la orden que se hiciera eso. Ajá. Que sí. Hagan esto en honor y a mí. No. A los apóstoles. Dio la orden. Hagan esto. Por eso es que la iglesia, desde ese tiempo hasta nuestro tiempo, hace lo que Cristo dejó. Lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Reúnanse y hagan la oración del pan. Hagan la Eucaristía. Hagan la cena del Señor. Hagan esto. ¿La última cena o...? Pues, Jesucristo hizo eso en la última cena. Eso es lo que hizo Jesucristo en la última cena. Sí. Que también se le llama la Pascua de la Nueva Alianza. Pero eso ya es otra cosa. A meterse más en el estudio. La Pascua de la Nueva Alianza. Porque la Antigua Alianza era otra cosa. Ahora es la Nueva Alianza. Bueno. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver? Entonces, ¿cuántos años tendría Cristo si lo hubiera aquí con nosotros? 2018. Ah, correcto. Muy bien. ¿Por qué las iglesias protestantes dicen que son la iglesia de Cristo? ¿Por qué las iglesias protestantes dicen que son la iglesia de Cristo? Pues, no sé, porque son mentiras. Así es, efectivamente. Son mentiras. ¿Cuántos años tienen? No tienen ni la mitad. Entonces, ¿por qué dicen que son la iglesia de Cristo? Que esas sí son las verdaderas iglesias. Si no tienen, si esta iglesia tiene 2017. Este, menos, menos, 33. Al año 33 fue cuando Cristo formó su iglesia, ¿no? Ajá. Formó su iglesia, porque ya se dejó, ya se fue. Al año 33. Sí, al año 33 fue cuando nació la iglesia católica. Exacto. Entonces, ¿cómo es que dicen otros que son la iglesia? No es cierto. Pues, ahí se ve claramente. Tanto por la historia, como por la Libia, descubrimos que esta es la iglesia de Cristo. Sí, sí. Ah, es que ya hacemos oración, pues qué bueno que haces una oración. Canta, qué bueno que canta. ¿Alguien no se emborracha? Qué bueno. Pero, pero que digan que son puros, eso sí no está bien. Porque así dicen algunos. Nosotros no somos oración, nosotros no somos de esto. Ah, eso no es otra cosa. No, 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 no. En todas partes hay pecado. ¿Verdad? En todas partes hay pecado. Entonces, este, es que... ¿Quién no mismo lo hace? No, es que... ¿Quién tendría algo? Es que, ¿quién obedece los mismos mandamientos? No se puede, o sea, ¿no? Por eso Cristo sabe eso, por eso dejó a sus sacerdotes para que nos absolvan en nuestro pecado, para que los pecados que condenan, nos arrepintamos y... Y los apóstoles lo dejó para que hicieran su iglesia, formar su iglesia, o... Ah, qué bueno que me diga eso. Ok. Jesús Cristo, como ya le dije anteriormente, fundó una iglesia. Vamos a repetir esto. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir iglesia? Iglesia quiere decir, ¿qué? Congregación. Congregación, una... Ajá. Grupo de personas. Un grupo de personas. Una asamblea. Una asamblea. Ok, se lo voy a explicar de otro modo. Jesucristo llamó a Pedro y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a formar mi grupo. Eso quiere decir... Sí, sí, sí. Mi grupo de seguidores. Mi seguidores, sí. Eso es iglesia. Iglesia quiere decir, son los apóstoles, y las demás personas que siguen a los apóstoles junto con Cristo. Con Cristo. Esa es iglesia. Sí, sí. Entonces no se puede decir, yo soy la iglesia, no. Lo que sí se puede decir es, yo soy miembro de la iglesia. Ahora, ahora, ¿de qué iglesia? Esa es otra cosa. Pues de la... ¿De qué iglesia? Porque se dice, no, pues la iglesia de los mormones, ah, bueno, pero entonces, esa es otra cosa. La única iglesia que Dios formó. Así es. Sí. No sé si declaré eso, o le di respuesta a lo que me decían, o no. Sí. 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 Ok. Entonces, ¿esa iglesia nació cuándo? El año 33. El año 33. Nació el año 33, porque Cristo muere y deja a los apóstoles ya listos. Listo. Listo. ¿Por qué? ¿Cuántos años duraron con Jesús los apóstoles aprendiendo? 33. No. ¿Cuántos años duraron? Tres años. Tres años. Solamente tres años predicó a Cristo. Ah, sí, porque el tío, el tío, la primera, los diarios 30 años, ¿no? Comenzó a predicar a los 30 años. Entonces llamó a sus discípulos, los empezó a enseñar, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Tres años no más. Nada más tres años. Pero ¿cuánto tiempo dedicaban los apóstoles a escucharlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú un día? ¿Tú un día? ¿Tú un día? Tres años. Entonces, nosotros no podemos asimilar todo si no damos tiempo. ¿Y la cuarentena cuándo lo hiciste? ¿En ese transcurso de los pasajes? Se refiere a la cuaresma. Ajá. Los cuarenta días que no comió, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que cuando se alejó, se estaba preparando para salir a predicar. Ok, pero eso fue antes de sus 30 años. Antes de predicar. Ok. Fue a los 30 años. Ok. Porque ahí dice que a la edad comenzó a predicar a los 30 años. Ahí dice, ya pasaba de los 30 años cuando comenzó. ¿Recuerda que vivimos en la cita bíblica? Cuando comenzó. Entonces quiere decir que a los 30 años más o menos hizo la cuarentena que usted le dice, que era de cuarenta. Se fue al desierto ahora por cuarenta días y cuarenta noches. Ahí dice, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces se preparó, estaba preparando. Pero es el mismo año, porque eran cuarenta días nada más. Dos meses. Así es. Un mes o diez días. Así es. Entonces, podemos decir que el año 30 también. Sí. ¿Y cuántos años duró? Tres años. Ahora, lo que quiero decirle yo aquí, que pongan mucha atención a esto, que duraron tres años para aprender su enseñanza. Y que nosotros tenemos que estar conscientes de que no nada más con venir a misa y aprendimos. No, 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 a escuchar. Tenemos que estar escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y para eso dejó Jesús a sus apóstoles, que son los sacerdotes, los obispos y el papo. Ellos son los que nos enseñan a nosotros. ¿Y dónde está eso? En el catecismo de la iglesia católica. Está lo que tiene que seguir. ¿Sí? O sea que, el catecismo de la iglesia católica es por lo que todos tenemos que guiarnos con la Biblia y con el catecismo de la iglesia católica. ¿Sí? Son las dos cosas. ¿Qué es lo que hago yo para hacer un tema? Para hacer un tema, la Biblia y el catecismo. Porque la Biblia, si no, si no, si no, si no, si no le entiendes, va, se va, van a hacer otra iglesia. Ay, me está iluminando Dios. Y voy a hacer otra iglesia. Y eso es lo que sucede. Por eso, y luego más, si ven que pagan el diezmo, por mayor razón. Entonces, bueno, le voy a leer esta parte. También dice aquí. Dice aquí, el dos Pedro, uno. No, no, no lo explico. ¿Eh? ¿Le decimos? Ah, no lo explico. Ya que estamos aclarando eso, vamos a aclararlo bien. ¿Cuál es? Dos Pedro, uno, veinte y veintiuno. Dos Pedro, uno. Dos Pedro, uno, veinte y veintiuno. Dos Pedro, uno, veintiuno. Dice así. Sepanlo bien. Fíjese como dice, sepanlo bien. Ninguna profecía de la escritura, o sea, ninguna parte de la escritura, quiere decir, puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna. Pues, ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Así que dice, ninguna. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Que todos la interpretan así. Por eso es que hacen iglesias. Sí, sí. Bueno, ahora. O, ¿cómo le llamamos también? Cesta, ¿no? Cesta, sí. Cesta. Dice así aquí. Insiste sobre esto en las cartas, en sus cartas. Dice, habla sobre la poza de San Pablo. Dice, mira, insiste esto sobre esto en sus cartas. Está hablando de la poza de San Pablo, lo que él escribió. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Es decir, los protestantes interpretan la Biblia para su propio daño. Sí. Por eso se alejan de la iglesia. Sí, porque... Interpretan la Biblia. No, 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 no leen realmente lo que, lo que dice, lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice, sino que lo leen, lo tienen a su forma y lo interpretan a su manera. Lo interpretan a su manera, así es, exactamente. Entonces dice aquí, como lo hacen también con los demás, con las demás escrituras. O sea, interpretan mal. Entonces, habla, está hablando de toda la escritura. Sí, está hablando. Entonces, por eso es que sale en la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque interpretan de mal, de mal modo. Y va a ser para su perdición. Dicen, no es que sea cosa buena. No, eso es, se van a perder. Sí, sí, se van a perder. ¿Por qué? Porque es tan malo. O sea, no quiere decir por eso que... Entonces, pues tengo que estudiar esto. Bueno, ahora le voy a decir cómo hay que confesar, si lo ya saben. Sí, 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 sí. Ok. Para confesarse, usted tiene que llevar su lista. Si quiere, haga una lista. Pero que no sepa, o escriba con clave. Como usted quiera. Aunque yo creo que ya saben. No, no, no. Los pecados que usted tiene. No, 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 no. Ok, ok. Sí, sí. Sí. No, precisamente que... Uy, bueno. Listo. O con clave, o algo con clave. O si no hay necesidad, no hay necesidad. Yo solamente le estoy dando tips. Sí. Y este... Y no llevo un rosario, ¿verdad? No. Para confesarse. Estoy hablando de... Para confesión. No estoy hablando de la comunión. No. Estoy hablando de la confesión. Ya después, cuando vayas en el Rosario, te va a llevar... La Chabelita, me acuerdo que... Sí sabe hacer esto en la oración, ¿no? No. ¿No? Y hay un programa donde sale que... La Chabelita se confiesa especialmente con el Padre. Pero ella lleva su... Así es el librito de la primera comunión con su rosario. Pero esa es la primera comunión. Sí, pero no. Ella se está confesando. Ah, sí. No, no, no. En la primera comunión es cuando usted va a llevar eso. Cuando va a confesarse, no se va a llevar eso. Sí. Ok. El Padre le va a preguntar esto. Le va a decir... A veces lo pregunta y a veces no. Cuando va a confesarse, por primera vez o por segunda vez, siempre el Padre dice así. Ave María Purísima. Sí, dice. Ah, ya se la sabe. Sin pecado original concebida. ¿Por qué dicen sin pecado original concebida? Porque la Virgen fue concebida sin el pecado original. ¿Cuál pecado original? ¿Cuál? El que cometió a la nieva. ¿Por qué? Porque Cristo nació de la Virgen. Entonces, ella no tiene marcha del pecado original. Así la preservó Dios que no tuviera contaminación del pecado de la nieva. Porque de ella nació de Cristo. Con el Espíritu Santo. Así es. Entonces, por eso se le dice sin pecado original concebida. Fue concebida sin el pecado original. Con el pecado original. Con el pecado original concebida. Y después de ahí, este, ¿ya se sabe el credo? No. Ok. Bueno. Sin pecado original concebida. Si, ya lo voy a apagar aquí.